María Salmerón no ingresará en la cárcel por incumplir el régimen de visitas de su hija con su ex marido. El Consejo de Ministros le ha concedido el indulto parcial y sustituye los cuatro meses de prisión por 30 días de trabajos en servicio de la comunidad. Estoy viendo la luz a través del túnel, porque son muchos años, mucha pelea, mucho venir al juzgado. Salmerón ha llegado a reunir cuatro condenas por no cumplir con el régimen de visitas de su ex marido, condenado a 21 meses de cárcel por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Su hija no quiere ver a su padre y ella lucha desde hace años por cumplir su voluntad. Porque a una mujer que ha sido víctima de la violencia machista se le condena hasta en cuatro ocasiones por incumplimiento del régimen de visitas y el maltratador, con una condena de 21 meses de prisión, pues no ha ido ni un día a la cárcel. La lucha de Salmerón se ha convertido en un símbolo para otras mujeres que viven una situación parecida.